No se acabe, venga su sabor, venga su sabor, sabor, sabor Muchísimas gracias, ya nos vamos ya felices La música de varios años, de ser del solo, solo, solo Las mujeres, reivindicaciones que no, ya no se acabe, venga Y en un momento, yo voy a sentarles, todos los días El pueblo se para, cuando se ve en la tendría Yeah Ahora, la lumbia de tuirito, el tuirito de este rito Sur, 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 el mamá La lumbia de tuirito, la bailita, voce despacito La lumbia de tuirito, la bailita, voce despacito La lumbia de tuirito, la bailita, voce despacito La lumbia de tuirito, la cumbia de tuirito, la cumbia de tuirito Un saludo Y la lumbia de tuirito, el tuirito, la bailita, voce despacito La lumbia de tuirito, la bailita, voce despacito Súbeme el agua, súbeme el agua, súbeme el agua Súbeme el agua, súbeme el agua, súbeme el agua Súbeme el agua, súbeme el agua, súbeme el agua Súbeme el agua, súbeme el agua, súbeme el agua Súbeme el agua, súbeme el agua, súbeme el agua Súbeme el agua, súbeme el agua, súbeme el agua Y hasta el rato de alegría Hay muchos winis y ahorros de las guau Guau, guau, guau Guau, guau Guía del winito 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 hasta el peñón de los baños, hasta la Unión Americana, esa se va hasta el cerro de Tempeyá. Los abrazo para todos ustedes, con sentimiento y sabor de la música de barrios, venga. ¡Cum, cu, cu, cu! Venga ese sabor, venga ese sabor, y la comida, 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 y la comida. La venda de Querétaro, aquí presente con el rumo, y la gente de Zolaya. Y se, se acerca ya, de glasa de diciembre, Quiero comer, comer, ir a venerar Con emoción y vamos a aflorar Así que vamos a vivir en el ciudadano de Peñal La zona de los reglas La zona de los reglas De los reglas Y todos juntos vamos a celebrar Un año más de dinero y de trabajo En el agua, no nos venimos de acá No nos venimos de acá Fuerpos de Diemán Y todos juntos vamos a celebrar De los reglas A la vacina de Guadalubre De los reglas Los reglas Y en el león De Juave y de San Luis De esas mujeres que regozan aquí, nos deslacen aquí, nos ponen a faltar, y nos escriben que os quince y nos verán. La devoción no va bien en el poder, siempre como el teléfono, siempre como el mar. Y se rica la corona americana, con otros hermanos de Arañí y Campo de Alcá. La devoción no va bien en el poder, siempre como el teléfono, siempre como el teléfono. La música de Barrios, de Lopapá, de Lopapá, de Lopapá. La cura, la pinche, la luna, el gato. La música de Barrios, de Lopapá.